Bájale dos y escucho un pelo, jaja, que no llegan pa'ca Yo le caca matando los cablos como ching Se me remenaron cuatro así que voy a arriesgar No se cual es el exceso que quiero en el grilica No se la que les duele mucho que no pueden alcanzar Yo soy de music en mi casa tranquilo, relajado Adquiriendo la teoría, perdigas en la pelada O siguen dando lío porque yo trabajo siempre Y todo lo hace joda para que tener esto Si yo me cero su música que a mi me da igual Sé que toquen más canciones, yo quemando el digital Desde mi que es para raperos, se les olvida quemando Me conoce como el gran, tú no existes cucarachas No se jodanme, mucho menos en ti la puta Se tiene los pantalones de clase que no se está pura Sigo hablando de los títulos, viviéndote comentar Y como eres malandu, como el malandu no anda hablando No te hablo de malandu, de víctimas y de piquián No te apagaste a malditos cuando lo vas a cantar No te dé conmigo en tu tramo, no te dé conmigo en tu tramo Si gigante de tamaño también está lento Si tú no tienes pantalones, me voy a tocar Mántate para aguantarte con mi vida Y en los ojos te vas a cantar No te apagaste que no puedas, no vas a tu hora No te apagaste a mi padre, que despertó el huracán Voy a ser como Catrina, así que aguanten borjetores Levan a llover las rimas, malditos pa' que se ahore No te apagaste a mi madre, que despertó el huracán No te apagaste a mi madre, que despertó el huracán No te apagaste a mi madre, no te apagaste a mi madre No te apagaste a mi madre y no te apagaste a mi madre Y no te apagaste a mi madre, que despertó el huracán No estuviera chupando sangre Como sanguíno con gafre Como abeja Fugitame Pero no me calo Vas a ver Que cuando eres Cuando sigue en paz Igual Y se cayó Y se cayó Y se cayó Y se cayó El palo ya no Y se cayó Y se cayó Y se cayó Y dos mil dos Última récord Yo sé que ustedes Viven del Facebook Y todo eso Mira Próbame sus juguetes No creo en que Si van a ser Me hacen sal I que la mierda Se ponen sal N sustainability Nunky 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 Nunky